Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 10 de Kunio Kunone, que es tu Soccer League, también conocido como Qualtrz, vamos a continuar aquí con la Liga de Europa, y en esta ocasión toca jugar contra Inglaterra, y ya veremos que tal nos va, si nos vamos a un novioncito para la vida, perfecto, muy bien, kick off, bueno vamos Kunio con todo, a ver que tal nos va, cuidado, culo de caballo, no, mete gol, vamos, culo de caballo, pero si, oh, mete gol, bueno, pero ese digo, ok, pensé que no lo iba a meter, pero está bien, muy bien, ya vamos, un golazero, cuidado, no, Kunio, demonios, no sé que hice, corre Kunio, no, bueno, no pasó nada, menos mal, a ver, pásale Kunio, uy, no, cuidado, a ver Kunio, eso es, corre Kunio, no, cuidado con ese tipo, a ver, por aquí vamos, será que, uy, casi, ay, culo de caballo, si, ese gol fue espectacular, muy bien, vamos 2 a 0, perfecto, kick off, a ver, uy, que agresivo, culo de caballo, no, Kunio, corre, corre Kunio, a ver, por aquí, si me tocó, oh, la atrapó, bueno, por eso digo, no metí gol, a ver, Kunio, corre Kunio, corre Kunio, corre Kunio, uy, casi, uy, no sé qué pasó, pero bueno, cuidado, eso es, perfecto, a ver, Kunio, corre, a ver, uy, la atrapó, bueno, no está tan mal, está Inglaterra, no, bueno, por eso digo, no pasó nada, cuidado ahí, pásala, uy, eso es, vamos Kunio, uy, la atrapó otra vez, en serio, el cerquero está muy bueno, cuidado aquí, oh, no sé qué pasó, pero, jeje, está bien, pásala, uy, no, me la robó, estúpido, a ver, cuidado ahí, bueno, no hizo nada, menos mal, a ver, corre Kunio, no, corre Kunio, en serio, me la robó, estúpido, bueno, agarre la metangol, así, bueno, no, así, no metió gol, pero casi, a ver, a quién se la pasa, debe ser Pumo por aquí, ajá, este, no, Kunio, por qué siempre fallas, no, se la robaron, por qué, bueno, ya está, no pasó nada, cuidado, eso es, Kunio, corre, no, que te dan, ok, son demasiados estos tipos, no, me la quitó, estúpido, Toma, ok, no sé qué pasó, ah, o sea, quedé esquina, a ver, a quién se lo pasará, cuidado ahí, cuidado ahí, que puede meter gol, oh, menos mal, no pasó nada, vamos, cola de caballo, mete gol, a ver si lo mete, uy, no, tú, mete gol, vamos, oh, sí, metió gol, perfecto, Muy bien, vamos 3 a 0, nada mal, nada mal, kick off, y ahora, a ver, cuidado con, uy, bueno, menos mal que, no, quítasela, ajá, eso es, qué hace, no, qué hizo, demonios, cuidado ahí, bueno, no pasó nada, ya debe estar por acabarse el primer tiempo, corre Kunio, corre Kunio, uy, no, me la quito, bien, se acabó el primer tiempo, perfecto, Muy bien, vamos 3 a 0, nada mal, nada mal, vamos al segundo tiempo, entonces, corre Kunio, no, bueno, eso no salió como quería, pero, está bien, a ver, vamos, cuidado aquí, este tipo se está moviendo mucho, bueno, no pasó nada, a ver, pásala, uy, corre Kunio, no, no, me la quito, demonios, quería hacerle un sombrerito, pero no me salió bien, Cuidado ahí Kunio, eso es, ay, sacala, no, me la quito otra vez, cuidado ahí, oh, bueno, eso fue muy agresivo, pero está bien, a ver, corre Kunio, no, 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 quítate, corre Kunio, quítate tú también, no, me la quito, a ver, mete gol, pequeño, no, así no haces nada, amigo, uy, está lloviendo y hay rayos, No, cuidado con ese tipo, menos mal, se la quitó, perfecto, corre Kunio, no, que me la quitan, a ver, uy, me tengo gol Kunio, no, no me tengo gol, pero bueno, a ver, vamos por aquí, uy, no, que hice, la quería agarrar, eso es Kunio, corre, ahora sí, Vamos, 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 no hay defensa, oh, le atrapó, demonios, a ver, por aquí, salta Kunio, eso es, se la robé, y con qué estilo, oh, pero me la quitaron, demonios, ok, menos mal que aquí, los rayitos, dañaron a todos, vamos Kunio, Ay, sí, mete gol, perfecto, estaba electrocutada la peluta, ok, vamos 4-0, nada mal, vamos, saquen, uy, qué agresivo, cola de caballo, bueno, a Kunio no le salió bien eso, cuidado ahí con ese tipo, bueno, no pasó nada, ay, no, uy, estuvo muy cerca, a ver, corre Kunio, no, que estos tipos, Oh, están muy agresivos, a ver, ay, corre Kunio, no, que hace, bueno, no me salió bien, ok, no, no pasó nada, eso fue normal, cuidado, el tipo quería darle, pero no pudo, corre Kunio, por aquí, eso es, dale, uy, uy, casi vamos, cola de caballo, mete gol, bueno, cola de caballo no metió gol, por eso digo, A ver, corre Kunio, no, ay, esos tipos, a ver, corre Kunio, el otro se levantó, pero bueno, a ver, corre Kunio, eso es, oh, sí, ganamos el partido, perfecto, Se me hizo corto, se me hizo corto, ganamos 4-0, nada mal, nada mal Muy bien chicos, eso sería todo por ahora, ya en el próximo capítulo, vamos a jugar contra Italia, y continuamos aquí en la Liga de Europa, y ya veremos que tal nos va, Antes, pedirme, quiero dar las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza, muchas gracias amigo, recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción del video, Si te gusto este beso en frente al comentario, si no puedes comentar de que manera puedo mejorar, de cualquier forma, muchas gracias por verme, y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez, por ahora me despido, adiós. Gracias por ver el video